Así es, me acompaña la doctora Sonia Orellana, que es la jefa en el área de emergencia pediátrica del materno infantil y algo que nos llama la atención es que llegamos a este lugar y precisamente observamos muy pocos niños, es decir, las incidencias son pocas y esto que ha ingresado un frente frío, ya hay frío en la capital, la temperatura ha cambiado, donde creemos o creímos que estaría acá abarrotado, doctora, vemos muy poca cantidad de personas, esto, ¿qué decir al respecto? Bueno, buenos días, ¿verdad? Donde miramos, ¿verdad? Como le decíamos anteriormente, ¿verdad? Que está bueno que no hagan pacientes, pero también al mismo tiempo es de preocupación, ¿por qué? Porque sabemos que el paciente no va a venir ahora para que sus niños queden ingresados debido a las fiestas de Navidad, entonces el padre se pone anuente, incluso el día de ayer tuvimos dos pacientes, dos madres de familia anuentes, un señor que no quiso que se le ingresara a su niño con dengue, otra niña con neumonía, dijeron que ellos no se quedaban para las fiestas en este centro de salud, entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? De preocupación, ¿verdad? Porque no hay conciencia del padre de familia de cuál es la incidencia y la fatalidad que nos puede llevar que el niño no vaya a su centro de salud o venga aquí a la emergencia. Es decir, doctora, que la gente por no perderse la pachanga del 24, el 31, no está dejando o no está trayendo a los niños y quienes vienen no permiten que los ingreses, por eso que está vacío este lugar. Así es, y miramos también, ¿verdad? De que hay padres de familia, los que hemos visto de los cinco pacientes que se han visto, tres han sido pacientes con dengue, niños de seis, de siete y el otro de nueve, de los cuales ya han sido ingresados, pero sí, miramos la preocupación en cuanto al padre de familia que no está tomando en cuenta la peligrosidad, el nivel de que pueda ser de mortalidad en cuanto a la enfermedad que está presentando el niño. Primeramente, Dios, que estos padres de familia estén yendo al centro de salud y no venir aquí a la emergencia, pero si no, es de preocupación. Para concluir, las recomendaciones, tanto para esta enfermedad que ha matado muchísimas personas y también para esta temporada que ya ha entrado esta ola de frío y que sin duda puede enfermar a los niños. Así es, no nos tiremos solamente en las enfermedades respiratorias, ¿verdad? Para las enfermedades respiratorias, la prevención es que si el niño o el padre de familia va a andar con el niño, por favor, que lo abrigue. No nos olvidemos de cubrir las vías respiratorias, si van a salir a las vías que anden con su suéter, con su chumpa, con su gorro y si es posible con una mascarilla, ¿para qué? Para evitar, recordemos que esas enfermedades virales respiratorias se transmiten, entran por las vías respiratorias. Con el dengue, nosotros ahorita estamos asustados de una manera, sí que decir la palabra esa, porque nunca habíamos estado ingresando pacientes con dengue, con signos de alarma en esta temporada. Gracias, doctora Sonia Orellana, quien es la jefa en la emergencia pediátrica del materno infantil y escuché usted bien, padres de familia no han permitido que sus niños sean ingresados porque comienzan estas fiestas de Navidad y no quieren pasarla en este centro de asistencia médica, situación que tiene preocupados a quienes trabajan combatiendo estas enfermedades. Junto a mi compañero Gerson López, que es quien me acompaña en cámaras, regresamos a Estudios Principales.